Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Misael Castañeda, y te invito a escuchar la devoción matinal Pablo, reavivado por una pasión. Una serie de reflexiones basadas en el libro de los hechos y las cartas paulinas para nuestra vida hoy. Escritas por el pastor Bruno Razo. Me da gusto saludarte en este día. Mi nombre es Fernando Ramírez, estudiante de la carrera de Comunicación y Medios en Montemorelos, y quiero compartir contigo el texto para la reflexión de hoy, que lo encontramos en Romanos 5.1, que dice, Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿El título? ¿Placebo o remedio? ¿Qué es la paz? ¿Quién tiene paz? El diccionario define paz como la situación en la que no existe lucha armada en un país o entre países. La armonía sin conflictos entre las personas. La ausencia de ruido o ajetreo. El estado de quien no está perturbado por ningún conflicto ni inquietud. Es también el sentimiento de armonía interior que los fieles reciben de Dios. La paz verdadera profunda proviene de Dios y es el resultado de estar bien con Él y, por extensión, con los demás. En el Antiguo Testamento, la palabra paz es Shalom e indica un estado de pleno bienestar. Este es un concepto amplio, que incluye paz espiritual, salvación, la paz física, salud, la paz psicológica, integración y la paz social, justicia y libertad. Pablo afirma que esta paz verdadera es profunda y solo viene de Dios. Es por Él que la recibimos. Cuando Dios originó la vida, todo era armonía y paz. El pecado provocó división y rebeló al hombre contra Dios, contra el prójimo, contra sí mismo y contra la naturaleza. Así, se produjo un estado de desarmonía que solo puede ser recuperado cuando establecemos la comunión con Dios. Todos necesitamos paz. Algunos la buscan por caminos alternativos y se apropian de placebos, es decir, de una sustancia que carece de efectividad farmacológica, pero que puede tener un efecto terapéutico cuando el paciente que la ingiere cree que se trata de un medicamento realmente efectivo. Desde luego, el placebo no cura la enfermedad primaria real, sino que solo puede aliviar síntomas superficiales. En esencia, el pecado es el gran destructor de la paz. Esto es, la separación de Dios nos lleva al egocentrismo, la idolatría, el temor, la ansiedad y el odio. La paz completa es un don de Dios y se mantiene en el tiempo a través de una relación de comunión permanente, por medio del estudio de la Biblia, la oración, la meditación y el testimonio. Necesitamos paz, perdón y el amor del cielo. Esto es algo que no se consigue con dinero, ni con inteligencia, ni con sabiduría, ni con esfuerzos personales. Dios los ofrece como un don, sin dinero y sin precio. Son vuestros, con tal que extendáis la mano para tomarlos. El Señor dice, aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán blanquecidos. Aunque fuesen rojos como el carmesí, como la lana quedarán. También os dará un nuevo corazón, y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros. Elena de White, El Camino a Cristo, página 49. Muy pronto la paz será definitiva y eterna. Mientras tanto, no uses placebo. El remedio es inmejorable. Que Dios te bendiga. Esta fue una producción de la Iglesia Universitaria de Montemorelos en México. Te saluda el Pastor Francisco Soto. Hasta la próxima.